Este fin de semana en Irapuato, y quizás desde antes, desde media semana, se vivieron varios hechos que ponen en evidencia una situación delicada, la infiltración de la policía municipal de Irapuato, algo que era de presumir por muchas circunstancias que están ocurriendo ahí, entre ellos los atentados contra varios elementos, incluso comandantes, pero esto quedó definitivamente expuesto cuando un comandante en activo y por lo menos cuatro expolicías fueron detenidos por elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado en el transcurso de entre miércoles y viernes, según se pudo saber, finalmente el fin de semana, y fueron consignados ante la Procuraduría General de la República. Habían sido sorprendidos en una reunión donde portaban armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Ese es el primer cargo bajo el cual se abre una carpeta de investigación en la Procuraduría General de la República. Edith Domínguez está en la línea telefónica porque, bueno, el tema tiene muchísimas aristas, tiene que ver con varios hechos que han venido ocurriendo en Irapuato, muchos de ellos violentos, son muy violentos. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues, a ver, vamos a armar un poco el rompecabezas, Edith, porque hay una familia de policías de Irapuato que han sufrido ya varios atentados a lo largo de estos días. Muere un comandante, su hermano ha recibido amenazas y el sobrino del comandante muerto, hijo de este comandante que ha sido detenido, pues fue levantado en una operación de secuestro de un grupo criminal donde además, al defenderse este joven que finalmente de todas formas se ha secuestrado, mata a dos de sus agresores. Pero todo esto vino a complicarse cuando supimos que estaban detenidos varios elementos de la policía de Irapuato, Edith. Así es, esta detención habría sido el pasado miércoles, cuando este grupo de ex policías y policías municipales de Irapuato y uno de Salvatierra, junto con otros cuatro civiles, fueron detenidos. Nosotros no sabemos, todavía nos han precisado bien la hora, solamente sabemos que la comunidad de la ex Hacienda de Amárquez en un área alejada en una cabaña se realizaba un operativo, se realizó un operativo por parte de la Procuraduría General de Justicia. Y ahí habría alrededor de unos 30 personas, sin embargo, algunos lograron salir o huir del lugar y en tanto, pues fueron detenidos alrededor de 16 personas en ese día. Lo cual habla de un operativo, pues también yo creo que participaron muchos agentes ministeriales, no sabemos si otras corporaciones, porque para lograr intimidar a 30 personas armadas, detener a 16 de ellas, pues sí debió haber sido un mega operativo, ¿no, Edith? Sí, se habla del grupo JERI, que es el grupo especial que tiene la Procuraduría de Justicia aquí en el estado de Guanajuato, inclusive según versiones extraoficiales que están confirmadas con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, es que les habrían solicitado la ayuda por dos ocasiones, sin embargo, en esas mismas dos ocasiones se las cancelaron cuando los elementos iban en camino y solamente la detención, pues la realizaron los ministeriales de la Procuraduría, señor. ¿No se apoyaron en el Ejército, en la Gendarmería o en la Brigada Militar? No, lo único que tengo entendido nada más que fueron elementos de la Policía Ministerial los que realizaron la detención finalmente ese miércoles. Pero los consignan ante la Procuraduría de la República, la Procuraduría General de la República por el tema de aportación de armas de uso exclusivo del Ejército. Así es, hay uno de los ex-policías o policía activo, pero actualmente sin funciones, es Jorge Pérez López, él es comandante de la Corporación de Seguridad Pública Municipal, quien el pasado 28 de octubre, ustedes recordarán que cuando él estaba junto con su compañero Juan de Dios, haciendo base en una gasolinera frente al monumento de Benito Juárez, pues fueron atacados los elementos, los elementos alcanzan a defenderse, a repeler la agresión y resultan severamente lesionados. Durante tres de estos meses, a la fecha, siguen en proceso de revisión con las unidades médicas. Actualmente no han regresado a laborar estos dos y estos dos son algunos de los elementos que se encontraban en ese lugar, presuntamente a petición del comandante Jorge Pérez, es que se da esta reunión de ex-elementos, junto con ex-elementos y algunos civiles. Otro de los elementos de ex-elemento de policía municipal es el comandante Juan Alberto Pacheco Ramírez, este de 41 años de edad, también habría sido ex-policía ministerial y después de la ministerial, pues llegó a la policía municipal. También es el que estuvo Juan de Dios Medina, es que le comentaba el compañero de Jorge Pérez López, así como Leopoldo Belmonte Guerrero, este era preparador físico en el Centro Integral de Policía, el CIPOL, la dependencia que se hace con la llegada de Ricardo Ortiz Gutiérrez, este era preparador físico, y Salvador Zamora Barajas, de 31 años de edad, este es ex-policía del municipio de Salvatierra. Estos cinco policías fueron detenidos, o ex-policías fueron detenidos, junto con otros cuatro civiles. Estos civiles, algunos tienen antecedentes penales, pues José Juan Soto Salas, de 23 años de edad, cuenta con antecedentes por posesión de arma. Juan Alberto García Escalera, de 28 años, quien fue detenido en algún momento por posesión de marihuana y robo de autopartes. También estaba Juan Jesús Ustaita Palafos, de 27 años, quien actualmente tiene un proceso legal abierto en su contra por encubrimiento. Y operaciones en recursos de procedencia ilícita, además de que tiene 14 ingresos más, así como Ricardo Noé Marín Laguna. Este es originario de la Ciudad de México y trabajaba en una empresa de seguridad privada. De acuerdo a lo que nos comentan, no tiene antecedentes penales. Estas personas se les encontró en su posesión algunas armas, y también se habla que en esa misma reunión de ese miércoles, y que habría sido detenido fue José Francisco Zavala. Este fue detenido y posteriormente, al igual que Juan de Dios Medina, pues fue liberado en horas después de que fue detenido. Y ustedes recordarán... Ellos eran jóvenes, ¿no, Edith? Sí, estos son jóvenes. José Francisco Zavala se dedicaba de oficio taxista, es hijo del comandante Francisco Zavala, y sobrino de Federico Zavala, el comandante que fue asesinado hace algunos... El mes pasado, al entrar de la comunidad, cuando varios hombres armados agreden elementos de seguridad pública, en el lugar fallecen dos, entre ellos Federico Zavala, otro agente más, y uno más resulta lesionado. Sin embargo, no sabemos cómo es que se da... Que se siguen detenidos estas otras personas, los elementos y los ex-policías, y dejan libre tanto a Juan de Dios Medina como a José Francisco Zavala. Y ustedes recordarán que al día siguiente, el jueves pasado, que es cuando se da el enfrentamiento en la casa del comandante Zavala, el comandante Francisco Zavala, donde este hijo, el hijo de este, habría defendido disparados, y al final resultan dos atacantes, hombres muertos en el lugar, y privaron de la libertad a José Francisco Zavala ese día. Que aparece muerto ayer. Así es, el día de ayer domingo, después de que ese 19, ese día 19 lo primaron de su libertad, alrededor de las 7 de la mañana de ayer domingo, en las afueras de la caseta de seguridad pública, de la unidad deportiva norte, o frente a la deportiva norte, es que localizan dos bolsas de plástico negras, se presumía que era el cuerpo de José Francisco por los mensajes que dejaron en las dos bolsas, donde presumía, y lo firmaba un grupo delincuencial, afirmaba que era el cuerpo de José Francisco, y pues lanza una clara amenaza contra todos los elementos de seguridad pública que pudieran estar con algún otro grupo delictivo. Pero el día de hoy ya lo confirma la Procuraduría General de Justicia, de que es el cuerpo de José Francisco Zavala, señor. No hay mayor información, si lo matan desde el día que se lo llevan, o lo tuvieron retenido y lo matan después, no sabemos nada de esto, ¿no? No, todavía no nos han precisado, solamente... Bueno, y en general no tenemos una explicación, Edith, de qué está pasando la policía de Irapuato, de por qué estos ataques, de por qué esta detención. Lo único que tenemos es lo que dijo el gobernador, que hay policías infiltrados... Lo que los policías asesinados son los que... Han estado inmiscuidos o están inmiscuidos con algunos grupos delincuenciales. Sin embargo, efectivamente aquí en Irapuato, en lo que va del año de enero a este mes de julio, hay cinco elementos de seguridad pública asesinados. Ustedes recordarán el primero, que fue el director de policía, Javier Castañeda, en el mes de enero, cuando éste llegaba a unos metros de llegar a la comunidad donde él vivía, entre los límites de Irapuato y Abasolo, pues es que lo emboscan y muere en el lugar. Después, en el mes de mayo, el oficial Francisco González Andaracua falleció al llegar al hospital y el 11 de mayo, tres días después, tres policías fueron atacados en la comunidad de Tomé López, entre ellos ahí está Federico Zavala, que fue quien falleció en el lugar, junto con otro elemento, y el pasado 21 de junio del mes pasado, ustedes recordarán que atacaron también elementos de policía municipal en la colonia Lázaro Cárdenas, cuando un agente, la ella es Citlaly Esquivel, conducía la patrulla junto con otro compañero, pues es atacada por hombres armados, al parecer el ataque fue directo contra Citlaly, inclusive se hablaba en algún momento de que habían dejado un presunto mensaje después de ese ataque, sin embargo nunca se confirmó, y fallece ahí Citlaly. Y en lo que va de extraño, pues son cinco elementos asesinados. En las fotos que publicamos, algunos de los elementos detenidos aparecen muy cerca de autoridades municipales, de Félix Servín, que fue secretario de Seguridad Pública, en principio de su administración, eran gentes del primer círculo, pues, ¿no? Sí, de hecho este Belmonte, ahorita recuerdo el nombre. Leopoldo. Leopoldo Belmonte, era el preparador físico ahí del CIPOL, de hecho esa fotografía que nosotros tenemos ahí, es del día que inauguran el CIPOL, cuando estuvo el gobernador Miguel Márquez Márquez, el alcalde Ricardo Tis Gutiérrez, y todavía en ese momento... Algo al cabeza, ¿verdad? Y que todavía en ese momento estaba José Félix Servín en la administración municipal. No recuerdo bien cómo es que se da el ingreso de Leopoldo al CIPOL, pero, pues, inclusive también al principio de la administración, Leopoldo Belmonte, pues, fue, por unos espacios de unos 15 días, fue escolta del que hoy es el alcalde interino, Javier Alcántara, y en aquel momento fungía como secretario del ayuntamiento. Y hoy están acusados, están detenidos, por lo pronto, por portáramas de fuego que no son de su... pues, bueno, de lo que utilizan normalmente, que son de uso exclusivo del ejército. Bueno, Edith, vamos a seguir la pista de esta situación, vamos a ver en qué termina esto, la carpeta es una carpeta federal. Sabemos que luego estos tipos de delitos con la legislación actual se pueden seguir en libertad, ¿no sería remoto que estos elementos fueran liberados si no se cargan otro tipo de cargos, si no se les hacen otro tipo de cargos? Sí, sin embargo, ayer, de acuerdo a algunas fuentes que nosotros estuvimos realizando, es que al parecer algunos ya salieron por este delito de oposición al momento en el que pagas tu fianza y no salís. Están libres, entonces. Sí, no nos precisan cuántos y quiénes son los que se quedan, todavía todos los que siguen ahí encerrados por este delito, sin embargo, si nos comentan que ya hay algunos que comenzaron a salir. Bueno, y bueno, pues ahí ni esperemos boletines de prensa de la Procuraduría de Justicia porque no es su costumbre. Bueno, un tema que también habla de cómo está la inseguridad en Irapuerto fue lo que pasó el sábado cuando los elementos de una camioneta de resguardo de valores intervinieron en un asalto y entraron disparando. Lograron abortar este asalto aunque hubo heridos. Pero esto estuvo muy raro, ¿no? De hecho, hay una mujer herida que es la cajera con dos disparos de arma de fuego en el pecho. Pues ahora, hasta ahorita todavía son versiones preliminares porque la autoridad, la que es la Procuraduría General de Justicia, pues no se ha, no nos ha comentado todavía del asunto. Sin embargo, se habla de que este, tres, al menos tres hombres llegan a bordo de una camioneta color café, dos de ellos bajan, unos sobre la avenida Insurgentes, que es la que da de Irapuato hacia la salida al municipio de Abasolo, llegan hacia la refaccionaria California, una muy conocida aquí en el municipio de Irapuato y que siempre los días sábados está hasta muy tarde abierta, bajan estas dos personas y el conductor junto con la camioneta se queda a unos metros adelante, casi en la esquina de Casimiro Lisiaga por donde se encuentra la Cruz Roja y este, se bajan los dos, los dos hombres ingresan los dos y uno es el que llega con la, con la cajera que saca un arma y pues la comienza a amenazar para que le entregue el dinero de, de todo el, de las ventas del día, la mujer se pone nerviosa y al final pues dice que no le da el dinero y esto es lo que ocasiona que el hombre pues le dispare dos, dos ocasiones. En, 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 al parecer no alcanza a darse el, el robo como tal, salen, pero en ese momento cuando da los dos disparos es que va pasando los, los elementos de seguridad privada del servicio panamericano, el servicio de valores, cuando se dan cuenta pues que estaban asaltando y es que ellos desde la unidad habrían comenzado a, a disparar contra estos asaltantes, al final, a orilla la, la camioneta en la que va el personal de valores y a unos metros, este, donde está la refaccionaria se encuentra un, un inmueble ya, este, abandonado, es donde logra la detención de uno de los, de los asaltantes, señor. Bueno, pues, dicen que los protocolos de estos elementos de resguardo de valores no les permiten intervenir en otros hechos, pero aquí sí lo hicieron. Sí, aquí sí lo hicieron, este, la verdad es que todavía no sabemos si es que cuando ellos van pasando que escuchan las detonaciones, realmente ven que, o sienten que es hacia ellos y cuando empiezan a defenderse, todavía no está bien preciso esa parte, pero sí, normalmente ellos en cualquier circunstancia, pues solamente lo que se dedican que es a cuidar los valores que están transportando, señor. Deriva usted un detenido. Sí, un detenido hasta este momento. Muy bien, Edith, pues seguimos al pendiente. ¿Ningún otro novedad el día de hoy? Sí, en el municipio de Pénjamo, señor. ¿Qué pasa? Ustedes recordarán que hace, en el mes de mayo, si no mal recuerdo, principios del mes de mayo, es que se da la muerte de una mujer después de que caiga un juego mecánico en la feria de Pénjamo. Sí, como no lo recuerdo. Fallece la mujer y la hija queda pues gravemente lesionada. El día de ayer, domingo, en la comunidad de Santa Ana Pacueco, esta es una de las comunidades más grandes a la orilla de Pénjamo, voy a con los límites de la piedad Michoacán. Una menor de cuatro años de edad sube al juego mecánico el martillo alrededor, un poco más de quince metros de altura, la menor cae y fallece cuando está recibiendo atención médica. Pero de cuatro años de edad es muy pequeña para un juego como esos, ¿no? Sí, sí, de hecho, de hecho, pues es que se supone que son hasta cierta edad y pues con todos los protocolos deberían de haber subido la menor o en este caso quedarse la menor abajo. Todavía hay dos versiones. Ese rato estaba todavía entrevistando al alcalde Juan José García sobre este hecho y nos comentaba que la mamá había insistido con el operador del juego para que pues dejaran subir a la menor y al final pues dejan subir a la menor. sin embargo no aseguraron llevan todo un arnés de seguridad, ¿no? Sí, claro, deben de llevar un arnés de seguridad sin embargo pues aquí no sabemos si subió con la mamá o subió aparte ella en otro lugar todavía no se precisa esta parte solamente que falleció. ¿Qué es la misma empresa? Sí, efectivamente es la misma empresa Diversiones Suaste esta empresa es la que estaba dando el servicio a la Feria de Pénjamo y el día de ayer en la Comunidad de Santa Ana pues estaban festejando la fiesta patronal de Santa Ana donde estuvieron ahí en el lugar sin embargo de acuerdo a un video que suben a las redes sociales en el área del personal de protección civil aquí no se le entiende bien que el nombre de esta persona pues es que dice que los juegos todos los juegos mecánicos no tenían permiso para instalarse sin embargo pues se instalaron y ellos llegan hasta allá después no sé como si se dieron no sé si se dio esa revisión y se tenían que haber retirado de los juegos del lugar tanto el área de protección civil y de fiscalización o por qué los dejaron que siguieran operándose ahí porque el accidente se da un poco antes de las 12 de la noche bueno se nos cortó la llamada con Edith bueno pero por segunda ocasión en Benjamu les ocurre esto que los juegos mecánicos de la misma empresa fallece una persona por seguramente una deficiente seguridad un deficiente protocolo de seguridad bueno en Benjamu otra vez vamos a una pausa para ver